Hola, hola a todas y a todos quienes nos están viendo. Bienvenido, sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta lectura de cierre del Taller de Poesía de la Chascona de la Fundación Pablo Neruda en su edición 2022. Mi nombre es Francisco Martínovich, soy coordinador del taller y junto con su directora, Malu Burriola, vamos a estar hoy día presentando y compartiendo un poco con las cinco y los cinco poetas que formaron parte del taller de la Fundación Pablo Neruda, el taller de poesía de la Fundación Pablo Neruda durante este año de trabajo. Estamos muy contentos de poder compartir con todas y todos parte del resultado del trabajo que se realizó con poetas de gran mano y de gran voz que pudieron ir puliendo su trabajo en el esfuerzo mancomunado de todas y todos. Y junto con agradecer con el que nos estén viendo, voy a darle la palabra a la directora del taller, compañera Malu Burriola, para que también nos comente algunas palabras sobre el taller antes de dar paso directamente a la lectura de las y los poetas. Malu Burriola, ¿cómo estás? Muy bien, Pancho, querido. Bueno, un gran día. Siempre los finales suelen ser tristes, pero para mí son alegres, porque siento que pienso más bien, en vez de sentir esa palabra machista, pienso que se vienen diez muy buenos y brillantes libros que están pensando Chile, el mundo, la política, y en general, bueno, casi todos los tópicos literarios importantes, creo que se vienen diez grandes poetas. Y también, feliz de seguir con este taller de la Fundación Pablo Neruda, pese a la pandemia, pese a las faltas de dinero, pese a dos años que la casa estuvo cerrada, pese a todo, que la poesía siga aconteciendo, como decía Diotima, siempre se agradece, y sobre todo la buena poesía. Así es que vamos a presentar a estos diez jóvenes poetas y talentosos poetas. Va a partir Francisco presentando, cada uno va a leer un poema de muestra de su trabajo, luego vamos a tener una segunda tanda, donde cada una y cada uno va a leer tres poemas más para ilustrar un poco la calidad de cada uno de los proyectos poéticos que fueron seleccionados este año, entre más de 150 poetas que postularon a esta beca que sigue existiendo, gracias a Pablo, que seguramente nos mandarán energía desde arriba para que siga funcionando este taller. Así que, felicitaciones a cada una y uno de ustedes, fue un grato trabajo compartir este año post-pandémico, pensando poesía, escribiendo poesía, limando poesía, puliendo poesía, fue un maravilloso trabajo, así que muchas gracias por la entrega, a los que nunca faltaron, a las que nunca faltaron, y siempre estuvieron ahí con su palabra cooperativa, más que de competencia neoliberal cooperativa, con los trabajos de sus otras y otros compañeros. Va a partir Francisco. Tomo la palabra entonces, tomo la palabra Malú, muchas gracias por tus palabras, las replico también y junto con eso es importante contarle a quienes nos están viendo y que quizás no lo saben, reforzar un poco lo que tú ya decías, ¿no? Este taller funciona, es el taller más longevo de la poesía chilena, de la literatura chilena, existe hace más de 35 años, becando a jóvenes poetas, estimulando su trabajo, y eso es gracias al gran esfuerzo de la Fundación Pablo Neruda y de todas y todos quienes trabajan ahí para hacer lo posible y para seguir haciendo lo posible incluso en estos tiempos en que la misma Fundación se ha visto muy complicada para seguir adelante, pero la tozudez de mantener la poesía viva afortunadamente no decae y no sabe de crisis esa tozudez, y que estemos aquí compartiendo ese trabajo también es fruto de ello, es fruto de la perseverancia y también de la perseverancia de estas chicas y chicos que postularon, que fueron seleccionadas y seleccionados, como decía Malú, entre un gran número de aspirantes y que hoy van a compartir parte del resultado de su trabajo. Y vamos a comenzar con la primera poeta de esta lectura, y se las voy a presentar, su nombre es Camila Montoya. Camila nació en Los Ángeles en 1992, es realizadora audiovisual. El año 2014 participó en el taller de escritura de la editorial Moda y Pueblo, dirigido por el poeta Diego Ramírez, donde publicó junto con otras y otros poetas jóvenes el fanzine Nunca te haría daño. El año 2018 crea el taller Insolenta, enfocado a mujeres escritoras, creando espacios para la difusión de sus trabajos. Este 2022 recibió una mención honrosa en el cuarto concurso Expresiones Mujeriles en cuanto a ser mujer de la Casa de las Artes Rural de la Cantera Coquimbo, y actualmente cursa un máster de escritura de guión en Madrid, y edita su primer libro de poesía sujeta. De hecho, Camila nos transmite su poesía desde Madrid. Camila, felicitaciones, gracias por estar con nosotros y la palabra es tuya. Hola, hola compas, muchas gracias. Bueno, agradecer la instancia, agradecer lo nutritivo de cada sesión. Se les va a extrañar mucho a las compas. Yo creo que igual vamos a seguir en contacto porque la escritura nunca para, nunca se detiene. Es como esa verborrea que tenemos en los brazos, y ya que la compartimos, yo creo que va a seguir ahí esa sinergia y esas ganas, y esa necesidad también, porque a mí por lo menos me quedó gustando mucho esta dinámica, y como sujeta, va a seguir creciendo y va a seguir explorando, también va a necesitar de todos estos pares de ojos maravillosos que he podido conocer este año, y de los cuales estoy muy enormemente agradecida. Bueno, voy a leer este primer poema, que se llama Indomita. Paso noches contigo, ambas sabemos te estremeces, mis ventanas te respiran, presagia, hoy serás lluvia, un hueco bajo el aro sujeto a una nariz, manos, escombros, guacamayas sobre un piano, playas con fondo rocoso, barcos en bahías lejanas, y tú, espesa longitud, grumosa, violácea, cuenca vacía de caracol, que solo las aguas se recojan, te gustaría más. Obstinada, todos los días, detengo tu frente, nado, mar caribe, dejándote atrás. Juego telepática, trato de perturbarte, como si pudieras naturaleza cuestionar, al nido en tu casa deshabitada. Indomita, de nuevo creas un Big Bang, deshaces, olvidas, acomodas abismado tu trópico de cáncer, donde seas, yo seguiré pezuña y cacho, no alcanzaste a ser trueno, no hubo sonido, rechazaste un abrazo. Hoja de palma, todavía me apoyo en tu nuca transpirada, te paseo, sola sobre el techo, mares recogidos, ninguno se deja caer, cuando eliges palabras lloras. Sé, con la seguridad de las conchitas en la orilla, la fuerza retenida de esa agua. Gracias. Ahora vamos a presentar a Javier Díaz Fernández, nació en Renca en 1997, es profesor de lengua y literatura de la Universidad Católica. En el 2022, fue seleccionado como beneficiario del fondo del libro. Desarrolla una poética basada en el cine, en lo cotidiano, y la conversación entre amigues. Actualmente se encuentra desarrollando el proyecto de archivo y creación audiovisual experimental, arroba noveno abismo. Con ustedes, Javier Díaz. Hola, saludos a todos, y gracias por la instancia. Montaje 12. La cornea de la gata que merodea el jardín es Planeta rojo, uva mascada, concha de mar, bolita, túnel, planeta azul, pelusa, nube, cráter, poema, planeta celeste, araña, naranja, pepita de limón, bostezo, planeta extinto. Gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar ahora a presentar a la siguiente poeta de esta lectura, Fernanda Cárdenas, infante. Fernanda nació en Santiago en 1996, es profesora de lengua y literatura en enseñanza media y licenciada en letras. A propósito de su participación en la colectiva Pizarra Chueca, entre 2020 y 2021 participó de la escritura colectiva de Las Escuelas como Monumentos, texto convocado y publicado por revista Yene, específicamente en su número Epulechi. Actualmente se dedica a la implementación de proyectos educativos en escuelas públicas y escribe su primer libro de poemas. Fernanda, te escuchamos. Hola, hola a todos. Gracias por la instancia, por el taller y por la compañía permanente. Voy a leer de inmediato el primer poem. Alguien poda la rama de un árbol. Intentamos conciliar aquí el sueño de amanecer sin vértigo, sin el eco de las paredes. La poda recuerda, tardes en que palomas llovían y la acidez de las plumas anidaba paraderos. Algo estaba por ocurrir. Algo inmenso venía por nosotras. El reverso de la carencia perseguía la coraza. Las olas deseaban subrayar la solidez de tus extremidades y las mías tenían la fuerza necesaria para soltar. Rieles aledaños a la casa. Algo estaba por ocurrir antes de que podaran. Esa rama vieja que le quitó por tantos años. Cierta porción de gravedad a este racimo de huesos. Gracias. Gracias, Fernanda. Vamos a pasar ahora con Gabriel López Mora. Nació en Puente Alto en 1994. Escritor desde niño, desde el año 2020. Ha participado en talleres de poesía y escritura creativa como el taller Modo y Pueblo, dirigido por el poeta Diego Ramírez. Y el taller Estamos tan lejos de la pintana, dirigido por el poeta Juan Carreño. Con ustedes, Gabriel López Mora. Hola a todos, todas. Primero, dar las gracias por la instancia del taller. Fue un año muy provechoso, yo creo, para todos y todos. Y además de encontrarse con tantos poetas jóvenes, bueno, siempre es un trabajo que resulta fructífero para todos. El poema se llama ¿Dónde queda el corazón del Maipo? Encima del pecho del río me recostaré. Un día y de las ausencias hierba y de las hambres suspiro. Soñar con los brazos de la cuenca. Soñar con la boca del Maipo y su beso. Sus piernas de río tributario. Yeso, colorado, volcán y pilsen derramada. Por brazos esteros que se empuñan. Un día me recostaré y de la muerte sabias del ahogo silbido. ¿Dónde queda el corazón del Maipo? En los caceríos de arrieros, en un campamento de hijos extraviados, en cabañas para oficinistas tiritones, en las tomas de casas viejas, en las piscinas de las piscachas, en los refugios para montañistas cuicos. Ellos que se queden con el valle del Mapocho y la cúspide del plomo, farellones, hierba loca, son patios de comida. ¿Dónde está el corazón del Maipo? Si no es un perro comido por un jote, no sé qué es. Si no es un hombre ahorcado obstruyendo una turbina, no sé qué es. Si no es un par de liceanos lanzándose del puente. Muchas gracias, Gabriel, por tu lectura. Vamos a presentar ahora a la poeta Roxana Palma Santibáñez. Roxana nació en La Unión en 1993. Es poeta y gestora cultural. Reside en la Patagonia chilena. Ha publicado los libros Suspiro, Vómito y Muerte y Cuerpo de Agua. Es antologadora de la muestra titulada Fiordos, no Islas y Luces Desoladas. Ambas antologías de poetas magallánicas. Es fundadora de la colectiva de poetas Nunca Quisimos Ser Reinas y coordinadora del Espacio Cultural y Mago. Desde Magallanes, entonces, dejamos en el micrófono a Roxana Palma. Gracias Pancho, gracias Malú, gracias a mis compañeros y mis compañeras por este año hermoso con ustedes. Estoy muy, muy contenta de haber pertenecido a este bello taller. Voy a leer mi primer poema que se llama Una casa que no es casa. Una casa que no es casa, una edificación a punto de ceder, se desmorona, desaparecen los materiales que antes formaban la casa. Es perfectamente posible habitar más allá del suelo. La tierra se regenera formando un terreno baldío. En el centro, una niña que antes fue mujer. Dentro de la niña, un niño que llora, pasto no hay, será mica roja en la superficie. ¿Quién la trajo? La niña corre por el contorno del círculo que se le ha asignado para vivir. El niño corre en el centro de la niña que se le ha asignado para vivir. La niña piensa en saltar para ver las posibilidades de huida. El niño busca arrancar, pero supone la muerte. ¿Habrán cosas parecidas a mí en alguna parte? ¿Habrán casas que aún no caen? El niño escucha. Sabe dónde encontrar vestigios con los que pueda construir otra casa. Pero la niña no sabe que dentro suyo habita un niño, que es una cosa que se parece a ella y teme salir. Gracias. Gracias, querida Roxana. Pasamos ahora a nuestro poeta Gustavo Sotomayor Uribe. Nació en Puerto Monta en 1992. Es profesor de lengua y literatura. Ha participado de diversos talleres de creación literaria, además de co-dirigir el taller territorio en el Centro Cultural Manuel Roja. Por una parte de nuestra poesía Yacaré, la calle Pasi 061. Ya ha publicado la plaqueta Pabellón de Coral, Armante Adiciones. Y el libro Aliento de Estepa, Nelumbo Cartonera. En el 2020 realiza el video Abía Mar, Playa, Inmensidad, junto a Carolina Pessoa y Víctor Quezano. Bienvenido a esta lectura, Gustavo Sotomayor. Hola, hola a todos, compañeros, compañeras. Malú Pancho. Bueno, sumándome a las palabras de mis compañeros anteriormente, muy agradecido a este espacio y de sus lecturas, de sus ojos y también de sus textos. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a leer el primer poema de El filo del escama. Vivimos del silencio, rastro último que ha venido a recoger lo lanzado con furia. De pronto la vida fue esto, el paseo de la sombra de una escama por nuestros cuellos. Tierra interpelada al sol del silencio y así la gente, desde sus malezas decidió mantener oído al viento, boca atada a redes, manos sobrecogidas al desmoronamiento y la piel venida en grasnido lejano. Oímos sentados que no hay mejores aguas para germinar el fruto de la oga entre la figura de las islas. Bajo la inmensidad podían crecer en los corredores del Puelche. Aullarían flotantes en este mar mudo. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo, por la lectura. Es momento entonces de presentar a la poeta Rocío Álvarez Godoy. Rocío nació en 1995. Es actriz con mención en estudios y prácticas del cuerpo por la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudiante de Medicina Tradicional China. Desde el año 2017 comienza a escribir poesía y desde ese momento ha participado en talleres con la poeta Julieta Marchand, clubes de lectura y lecturas públicas en distintos espacios culturales. Actualmente escribe su primer proyecto de libro. Rocío, te escuchamos. Bienvenida. Hola, gracias por todo. Qué pena que se ha sido el taller. A mí me da un poco de pena. O después me va a dar pena. Bueno, les voy a partir leyendo un poema nuevo y que se llama Un Año Después. Un año después vuelvo a enterrar la forma de mi padre enfermo, su quemadura, hecha en cara que aborté. Cuesta pensar qué de él merece abrazar. Si no me hubiera dicho que el primero tendría su cara, hubiera renunciado. Apenas supe la semilla, pensé, esta memoria acumulada crecerá. Ahora vengo al pedazo de tierra, situado en el monte donde concebí. Un algo tendría tu miedo, un algo lloraría en la cortina. Junto a la piedra, el oído durmiendo, escucha la aparición de una escalera en ascenso. Voces de un pasillo circulan jóvenes en apariencia, felices y yo depositaria de toda mi ansia en lo que está por nacer. Ojos en el tronco, una hoja sobre el vientre, sobre el sexo, tocarse, distante al animal que soy, áspera y ácida, se abreva de mí, devuelve esta respiración. La golondrina, qué rica la tarde, el jugo de esta piscina, en la noche. El juego de colores sobre el pasto que lo riega, las luces riegan, no, el agua, qué más queda, ver si todo aquí es una revista. Toma un hacha, en el centro de la mesa, frente a su cara seria y masculina, parte el bloque de concreto dispuesto, de la única manera posible, agresiva y dura. Si no logra la partida, reitera. Este sujeto de seguro pensará qué le pasaría a su cabeza en lugar de al bloque. Sin hablar grita sal de mí, y es casi ridículo, su mudo acto de expulsión. En el ánimo claro de sacar por fin la voz del primer, hombre su violencia, años de gravedad sobre los hombros que ni la siesta, ni el estiramiento, amainaron. Gracias. Gracias, querida, con una hermosa lectura. Vamos ahora con el poeta Álvaro García Hernández, nacido en Coquimbo en 1994. Es poeta, librero, licenciado en Historia por la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, y candidato a magíster en Historia de la misma Casa de Estudios. En el 2018, publicó Persecución al Borde del Torso por Amati Ediciones, sello autónomo que dirige. En el 2021, publicó la plaqueta Cantera de Áridos por traza colectivo, sello en el que actualmente participa como editor y diagramador. Reside en Santiago del Chile, en la comuna de Quinta Normal. Álvaro García Hernández. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer también me sumo a las palabras de mis compañeras y compañeros y voy a leer un poema que es parte del libro El Estómago de los Dados. Crujen los ladrillos, las hojas, el miedo, esta lumbre parlante, esa entrada, bisagra rota, cúmulo, de ruido abierto en vapor de teteras, largo pasillo de piezas arrendadas, el techo antiguo contiene el grito de los mantenes floreados, el óxido come de los muebles, al final de un sillón ahorcado, el evanista relata esa historia de pulgas y neblina, de chinches a mis sucesores astillados, mientras bolsas de basura rasgadas suspenden la rutina. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu lectura y tu participación de este año. Damos inicio entonces a la lectura de la siguiente poeta de esta jornada, de los talleristas del taller de la poesía de la Fundación Pablo Neruda, Valentina Araneda. Valentina nació en los Andes en 1994, se es escritora, administradora pública de la Universidad de Chile y estudiante de magíster en pensamiento político contemporáneo de la Universidad Diego Portales. Ha formado parte de talleres en Balmaceda Arte Joven con diversos escritores y del taller autoconvocado Lord Cochran. Ha participado en lecturas en la Fundación Pablo Neruda y formado parte del colectivo Ornitorrinco de publicaciones online perteneciente a la Universidad de Chile. Su poesía ha sido publicada en plaquets de Balmaceda Arte Joven. Valentina, la palabra es tuya, te escuchamos. Bienvenida a la lectura. Hola, gracias. Me voy a sumar los agradecimientos del compañero y compañera y voy a empezar con mi primer poema y con una pequeña, con un pequeño pibro. Alemania ha declarado la guerra a Rusia por la tarde escuela de natación. Quiebre. El cuerpo es humedad, brota, corre, se desliza a través de una quebradura sabe que los sentimientos son agua de un instante. ¿Es el deseo una acción? El absoluto no eres tú, no se trata de ti. Nadamos hacia atrás como destellos que se apagan de un mal recuerdo, de cuerpos enterrados. En la luz todo charco brilla. Entonces, la enfermedad era la competencia, la cura, el gasto, el destino de una piscina, nadar y vaciar su contenido. ¿Qué no alcanzamos a ver cuando en la tormenta nos pusieron paños sobre el rostro para dejar de respirar, para sentir el borde tocarlo, pactábamos el dolor de lo que brota en el fondo de un submarino? Gracias, Valentina. Muchas gracias, bella lectura. Seguimos con Felipe Díaz Riquelme, nació en Santiago en 1992, ha participado en diversos talleres y cursos literarios, entre ellos de Borges a Bolaño con la escritora Mili Rodríguez, Durano Sangrando, con Andrés Florid y Ernesto González Barne en el 2015, con el auspicio de Balmacea Arte Joven, publicó e ilustró el fanzine Me Hace Ruido, entre el 2016 y el 2017, participó en la Fundación Pablo Neruda publicando el libro colectivo Karaoke o Muerte, ha trabajado como gestor cultural en la Biblioteca Pública Pedro Lembel y actualmente coordina el taller ILEA, Laboratorio de Escritura de las Américas. El año 2020 publicó Paraderos, su primer poema. Con ustedes, Felipe Díaz Riquel. Me escucho bien. Sí, oye, sumarme también a los agradecimientos, por supuesto, fue una experiencia súper buena poder compartir con cada uno, cada una de ustedes. De verdad, los comentarios siempre asertivos, buscando siempre el correcto giro de tuerca y se agradece Galeta. Sí, disfrutaron mucho las clases y... Este poema pertenece al proyecto del que presenté, aquí al taller y dice así. Estamos aquí, pero a nadie le importa. Hubo un tiempo en que la novedad era el combustible de todo, pero ya no. Toma, enciende las velas, acá está el fuego que heredé de mi abuelo, el cavernícola que decía ver dioses y predecir el mañana mirando los astros. Yo registro símbolos en las paredes de mi cabeza, no la fauna circundante ni colorido grafitis, surjos que en el momento de la presión me dirijan a las tablas de la ley escritas por uno y que uno mismo se encarga de romper. Gracias. Muchas gracias Felipe por tu lectura y a todas y todos por este primer esbozo del trabajo realizado a lo largo del año. Ahora vamos a pasar a una segunda etapa, bueno, para quienes no lo sepan también les contamos y les adelantamos que todas y todos los poetas que acaban de escuchar postularon a este taller a través de un proyecto escritural, una muestra de su proyecto escritural y es en base a ese proyecto que fueron trabajando, desarrollando, leyendo, criticándose constructiva y nutritivamente, reelaborando a lo largo de todo el trabajo del periodo de este taller y por lo mismo nos regocija mucho más hoy estar escuchando textos del proyecto de cada una y de cada uno. Justamente a escuchar un poco más y a que nos lean un poco más de sus proyectos particulares vamos a pasar ahora. No sé, Malú, si tienes algo que decir como preámbulo y después nos presentas tú envíen. Sí, mira, esta segunda parte vamos a ahondar un poco más los libros de cada una y cada uno. Van a leer tres textos acordados entre dos democráticamente por tiempo cada poeta, así que invito a Camila Montoya y su libro sujeta. Gracias. Bueno, sujeta es un proyecto de libro que tiene que ver con qué difícil pero bueno estoy tratando de que tenga que ver sobre todo mucho conmigo sobre lo que me pasa a mí como sujeta dentro de de esta sociedad como me veo a mí misma también como sujeta amorosa y todo lo que tiene que ver con mi raíz también así que bueno seleccione estos poemas y los voy a compartir. Mi poesía todavía no grita ni habla aprendo palabras nuevas en las palabras nuevas ya no vive el miedo Rosabeti Muñoz Rodeada de muerte en este año maldito de solo 31 días maldito en el cruce de dos personas pasean el ojo y no se miran hay cadáveres de medusa por toda la playa cuerpos horribles en la gravedad aplastados sobre sí mismos transparentes y viscosos despojados de tentáculos de su letal peligro son lamidas por las patas de las moscas holisquiadas compañía de lecturas muertas vengo al mar de su mano solo ella podría encender las olas conmigo días escribiendo a quien no responde pediste que se quedara y se marchó somos las dos del río elqui como una piedra ya no siento bordes te escribo gavita deseando que mi carta viaje la vida se descontrola sin abrazos durante el sueño la vida parpadea un rato la música explota sopla el saxo mis manos humean bocas calores gritos y vientos me despabilan me gusta haber sufrido junto contigo escribí el 24 de abril e invitaba a Doris a vivir en Chapala ambas enfermas lejos locura transoceánica una palabra divide mi centro mis manos tejen el espacio un grito en el centro habita cuerdas múltiples cabezas de hidra un grito es transformación animal marino o monstruo del inframundo despojada de mis tentáculos de mi letal peligro el estado alerta de la letra un hoyo en la pared a cierta hora es pájaro y se lanza no veo donde cae me despierta sonido mecánico luz fluorescente hunde mi rutina un socavón en la pared se cruza con otro de al frente se miran por horas días semanas meses adentro albergan algo quisiera ser vida pero es un hoyo la luz la luz la luz la encuentra y le deja agua sostengo con las palmas mis pómulos la cuenca de mis ojos las profundidades me aprietan gritando en las pieles que se juntan espero que se apague el día en la desconexión de una máquina ruidosa en la impresión de la huella de mis dedos una cama prestada me recoge la fábrica me esconde en un paseo mis párpados telas de araña mis manos bichitos colgando atrapados no me vengas a buscar estoy bien aquí podría escurrir en cualquier caja gracias muchas gracias Camil por tu lectura y por esta muestra del proyecto que ya pueden ir imaginando quienes nos ven y quienes nos escuchan y ponerle atención para cuando cobre forma y materia vamos a seguir entonces con a ti con la con la lectura de Javier Díaz Javi damos un poquito el proyecto con el que postulé y que estoy trabajando se llama Bostezo del Ojo y es un proyecto que intenta explorar jugar escribir a partir de una unión entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje de la poesía y intentando buscar la experimentalidad del juego la cotidianidad y una idea que es que el cine no es como solamente lo que vemos no sé por streaming o en los cines sino como pequeñas cositas que van construyendo como escenas del día a día y eso para hoy la lectura escena 98 Julio Basualto barquero chilote desde niño está obsesionado con un plano close up a la herida de Dios cada noche apunta hacia el cielo su cámara Sony comprada en Puerto Montt pasan los años algunas estrellas mueren y no hay nada digno de montar la vida es una imagen que va desdibujándose perdiendo los contornos día a día crecer es el tránsito de la imagen precisa a la distorsión Claudia Massín escena 90 intento grabarte soñando pero se me acaba la memoria del celu busco videos y fotos que pueda borrar deslizo mi índice por la galería pantallazo del cerebro de un pulpo sonrisas bajo un sauce llorón meme del caballo poema selfies hemos posibles fantasmas caminatas collages descoloridos cortos de Paul Clipson vacaciones familiares incómodas dibujos de Instagram que me gustaría copiar bajo 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 soy indeciso y tengo miedo de que despiertes montaje 13 la corneo de la gata que merodea el jardín es planeta extinto túnel concha de mar planeta azul uva mascada bolita naranja cráter nube araña pepita de limón poema pelusa planeta celeste planeta rojo bosteza gracias gracias seguimos la lectura entonces con Fernanda Cárdenas hola de nuevo bueno contarles un poquito el libro que estoy escribiendo se titula de momento racimo de huesos y al menos la percepción que tengo yo de bueno y mis compañeres también a lo largo del taller de lo que estoy escribiendo tiene un poco que ver con con la relación que está que se establece entre entre lo que sería un esqueleto y un esqueleto humano digamos y el esqueleto de la casa en que en que habita ese esqueleto valga la redundancia y un poco el pensamiento permanente e insistente un poco obsesivo de cómo estos esqueletos cuerpos habitan la angustia o también la dulzura de la ausencia y de ese libro sería el poema que leí hace un hace un ratito y los tres poemas que voy a leer a continuación perdiste incisivos y recuperaste sonidos del papel algo más que sangre y nervios debía habitar entre órganos el contacto de tu lengua con la tinta extendió el mapa cráneo vértebra esternón pieza casa pasaje costilla calle esquina avenida radio húmero cúbito cerro río canal fémur tibia peroné cordillera autopista mar pelvis un clavo une vigas y el cartílago junta huesos de cemento es el esqueleto cuál es el material que encadena terruños hacer agujeros hacer agujeros en los años hacer agujeros en los años en que practicaste la elasticidad de los huesos destruir la primera casa con el vacío que queda atrás la caída de los dientes lustrar las cuerdas vocales para gritar balbuceos de antes manos hablan el idioma de los cimientos el extravío de una huella dactilar entre cajas facilita el éxodo permitir la entrada de polillas en el camión el cúmulo de apegos enfrascados dejar caer las vigas como quien deja caer pensamientos en la almohada tiembla la morada ante la dentadura del metal y por último perforaciones metálicas en la corteza perforaciones metálicas en la corteza apertura de la piel terrestre señala la infancia que se desdobla sobre las curvas de la carretera aparecen objetos coleccionados el suelo que aún reverdece bajo el frasco donde guardabas tus secretos un tajo en el abdomen de mi madre en el patio sedimenta capas de ensoñación canicas en el barro que regaste para dejar crecer el incendio morado de los cardos en la retina una cama canastos de juguetes espinos entre cercos de alambre mientras el rebaño el flujo de autos interrumpe y en las quebradas aledañas detritos erosionan la lengua muerta del recuerdo eso muchas gracias muchas gracias Feña por compartir tu trabajo tanto hoy como a lo largo del año gracias a ustedes vamos entonces ahora a seguir con con la lectura del proyecto de Gabriel López Gabriel vamos contigo bueno los textos que he estado trabajando durante este año están componen un poemario que se llama Río Maipo Niño Maipo y tienen que ver básicamente como convivencias alrededor del río crecer alrededor del vivir en este borde de Santiago que a veces no parecía ser tan Santiago y está como detenido en el tiempo crecer alrededor de él ser niño alrededor de él y todo lo que conlleva eso los amores la adolescencia el futuro también bueno el primer poema que voy a leer se llama Agradece que alguien te escribe y el poema introductorio al libro Agradece que alguien te escribe porque este libro podría llamarse Río Báquer Niño Río Ancoa Niño Puelo lo turquesa corresponde a la poesía los niños turbios tienen un solo río y es el Maipo en la mochila llevo un niño para enterrar allá me muevo por soberbia abajo cualquiera es cualquiera los amigos olvidan sus votos la lealtad es una leche vencida me retuerzo ante las solemnidades aborrezco los llantos de vacío tiemblo de pupila a voz pierdo el ímpetu en apuestas de miseria visto desde dentro parezco un jadeo creo ser solo un alcance de nombre como un grito de bestia carreadora tomen sus monedas vean mi suspiro crean en mi historia así como ustedes llegan a arrullar cualquier berrinche déjenme conservar estas palabras mi intención es molestar hoy vengo ante ustedes pasajeros a encomendar el cuerpo muerto que traigo en la mochila este cadáver mareado de vergüenza vengo ante ustedes a mostrarles la pupila del último niño no quiero monedas no quiero aplausos hoy me subo hasta micro a perjurar porque quisiera contarles que el niño no soy yo ni que está muerto les prometeré desocupar mi espalda para bajarlo de la cumbre juro que va a reír y oirá Chercanes a la salud de la tarde dejará mecerse al brío del maipo quedando despierto poniendo los ojos en su palma hundida reirá al cazar culebras con la boca siempre tomando la micro de regreso siempre durmiendo a la ventana siempre con la frente roja siempre bajándose en el izaguirre siempre abriendo la puerta de su casa pero no es así el niño sueña muerto dentro de mi mochila y es méndigo el precio que debo pagar para enterrarlo donde no lo vean los turistas donde solo se llegue en el hocico de un culpeo en las tripas de un tiuque en la feca de un matapiojo verán ustedes la última novedad un cadáver que no es de piel ni tiene órgano alguno verán salir de mi mochila la sin razón de un niño triste la vergüenza atorada por su propia lengua los últimos pánicos de un año repetido la corola de una flor del gallo reventada por un chuso debo enterrar este niño en esos lugares que eligen las nieves para ser eternas donde no despierte por los ruidos de atrasos y culatas ni corroan sus ojos de amonita la bilis que gotea de los postes ustedes verán bajar el domingo por la tarde niños que vuelven a su dormitorio polvorientos toallas al hombro escurriendo humos de pito y carbón verán subir a la micro grupos de bronceados desertores hijos mancos cesantes impuntuales carreteros sin ánimos de lucro adormilados en el hombro llenarán los paraderos del toyo del manzano de San Gabriel porque subieron al yeso atrás de una camioneta y vieron liebres porque durmieron en las melosas y oyeron perdices porque crispados con el primer sol fueron rodeados por los tábanos y espantaron ovnis de Coyanco arriba se preguntaron tal lo hicieron antes los caciques criadores de Guanaco mientras cagaban en cunclillas no creyeron que atrás muy atrás en el tiempo todo esto era el fondo de un océano verán esos niños llegar a dormir otro domingo pero no al mío no al mío porque debo dejarlo para siempre donde las llaretas se confundan con la voz ronque a cada brisa pene a cada luz nubes vanas quiebren los penachos de roca y los frangeles disputan su cariño allí estará su tumba esperando allí estará ganoso de un huaquero ciego que no le descongele el siguiente poema se llama Miren Quien Llegó venía guatonao guapito culebra whisky en garrafa chorrillan al paso con tu semblante tintineo cualquier martes mediodía muerden tus pies la vereda huyen, retroceden cierran las puertas cuando te ven sudar sabes claro que una espalda arqueada no conquista imperios un tartamudeo no arenga multitudes ya nadie calienta un hombre bien portado nunca será tu problema pues tienes el pecho adornado con una verdad intestada el patrimonio del barrio que se ha derroto el nombre de los días y ya no importa si es semana feriado o estaciones inconclusas solo miren quien viene llegó la envidia de los cuarentones y incontónica un combo de burla para los técnicos administración se retuercen los bodegueros en Enea y Ablet Kilicura bote espuma viendo esta insolencia sin polera ejemplar juvenil cachipank con su cis-pack en cada brazo y silbando canciones de apareo es el sueldo del país este culiao el oro nacional regálame un verano sin culpa sin agravios sin el remordimiento de la caña para ti el pudor es un enigma y la vergüenza un complot de las noticias el cuerpo es un milagro de unos pocos y no debe quedar en el misterio el orgasmo de Chile es tu deber la orgía de Chile es almorzar bajo la sombra de un parrón darse a la gula de lo frito el choque de los ambases en la mochila sexo ocasional con fantasmas del bosque feriados religiosos usados para delinquir el orgasmo de Chile es quemar a Dios en la parrilla tomar la desidia como un pacto y tú eres verano para siempre eso te envidio que eres nacido del deshielo nunca muerto tirando tallas porque ante el día más naranjo quedo siendo lo que somos todos los hombres niños abandonados en un paradero que podría hacer contra esto sino enamorarme y escribir estoy solo y tú tienes un montón de primos esas familias pelotón que se instalan enero y febrero a vivir en las orillas y crían niños de agua dulce que crecen siempre altivos soberbios de lujuria con el orgullo de lengua afuera el sueño de toda familia que es sacar del río un valiente niño contra la corriente gracias Gabriel ahora lee Roxana Palma Santibán gracias Malú tengo un poquito de problemas con mi audio pero espero que ustedes yo no escucho bien pero espero que ustedes me escuchen bien ¿sí? ¿se escucha bien? ya, súper voy a leer tres poemas que son parte de este proyecto de libro que hemos hemos estado trabajando este año para el taller de la fundación mi libro se llama una casa devastada para jugar y tiene y tiene que ver con la destrucción de 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 las casas de los componentes que forman la estructura de una casa también como los componentes materiales simbólicos y tal también ir como ha sido un proceso de ir como descomponiendo pero restaurando restaurando a la vez a través de la memoria he trabajado esto a través de la memoria personal y de la memoria familiar con relatos orales de mi madre de mi abuela de mi tía entonces igual ha sido un trabajo ha sido un perdón no me di cuenta que estoy teniendo algunos problemas en la aplicación de Zoom pero ha sido un un trabajo que que me ha permitido también como acercarme a estos relatos orales familiares de parte materna y eso ha sido un trabajo bonito enriquecedor también muy compartido y nutrido por parte de las compañeras y de los compañeros del taller así que les voy a presentar estos tres poemas siguientes que forman parte de este de este libro dicen que los días serán cada vez más largos dentro de poco y es hora de ir limpiando los hongos del techo vaciaré la fuente de plástico en cuyo interior flota aún la esponja con la que saqué la mugre de tu bicicleta demasiado peso sobre mi cuerpo necesitaré tiempo para valdear este desastre el sueño en el que nadamos en la fuente escarchada de avenida bulnes quebrando el hielo con las manos tú sí sabes cómo hacerlo no dejo de pensar que el invierno debería dejar de llamarse invierno es necesario que lleve tu nombre el moho que emana desde tus brazos dame un poco de tu cigarro haré cotidiana esta praxis desde ahora caminaré largo rato a orillas del estrecho volveré a casa con agua salada inundaré las tuberías de esta casa sumergiré mi cuerpo apabullado y nadaré entre las esporas hasta desembocar de nuevo en la fosa séptica de tu patio dicen que la ciudad parece una vela desde allí acá los días son cada vez más largos y yo me acorto me acobardo sin ti el siguiente poema se llama Casa de las Palomas el invierno nunca fue terrible la lluvia convertía el polvo en nido y con las plumas esparcidas en el suelo mami rellenaba almohadas el contorno del techo era la guarida de las palomas la hechiza arquitectura de palos propiciaba un entorno seguro asombroso era verlas rodear la casa desde lo alto la lluvia solo incrementaba los deseos de mudarme con ellas un día el ardor nos despertó en plena noche el rojo de las llamas chorreaba en dirección al suelo gritos nos guiaron hasta el galpón las aves a esas alturas habían huido para siempre una chispa prendió la paja que habían recolectado para sus nidos todos todos ayudaron a apagar el incendio con baldes mis hermanas se refugiaron en casa de una vecina había oído hablar de pérdidas totales cuando aguaceros de verano arrasaban con las casas de madera pero esta vez la destrucción resultó fragmentada el primer piso siguió intacto piezas compartidas y una edificación devastada para jugar niño que habitaba dentro presagió lo que ocurriría el 73 metralletas apuntando hacia la escuela profesora nos exigen volver a casa milicos rodeando el hogar completo incluido el nido extinto de las palomas papi había viajado esa mañana a Valdivia en la espera arrasaron con todo el alimento que había el día anterior se había faenado un cordero pistola en mano obligaron a mami a cocinarlo mientras lloraba en cuanto papi bajó del bus se lo llevaron detenido al día siguiente figuraba volando en helicóptero hacia Panguipulli versiones sobre su muerte vecinas pasaban gritando que su cuerpo había sido arrojado al mar el día que volvió mami permanecía sentada frente al ventanal de la cocina conciendo plumas en medio de un vendaval y para terminar casa del pueblo antes éramos animales sueltos en el campo ahora no tenemos permitido asomarnos a la puerta cuando en el 74 el banco se hizo dueño del fondo tuvimos que despedirnos del río los duendes y las turbinas un puzle a medio construir en uno de los huesos nuestros cuerpecitos amontonados buscando descansar ventanas de nylon frenando el paso del viento que nos faltaba muñecas quedaron en el barro mientras corríamos ayudando a guardar la comida mami decía que era lo único que importaba podíamos volver a hacer muñecas pero los palos esta vez se usaban todos en terminar de construir la casa hermanas y yo escondimos algunos bajo la cama pero papi que ya no era el mismo nos golpeó tan fuerte la cara que no quisimos volver a perseverar en la fabricación encenderá luces el río sin nosotras muchas gracias gracias Roxana muchas gracias por tu lectura y por compartir tu proyecto Gustavo Sotomayor cuéntanos ya bueno como ya mencioné anteriormente mi trabajo se llama el filo de la escama y deviene de de una investigación relacionada con el mar con una recopilación de tanto anécdotas memorias propias pero al mismo tiempo que toman como hilo conductor el tema y la problemática del salmón directamente en el territorio en donde yo crecí que es la zona Puerto Montt los lagos por tanto bueno eso ha sido como lo que yo he estado trabajando y que obviamente también bueno todavía está en expansión pero bueno es lo que he hecho hasta el momento así que bueno ahora voy con mis tres poemas voy con Opeiche hablará la corteza de una vida en asfixia retiene aún la última casa entre los juncos el bosque mece la oscuridad rumiando barro relatos remes en la canoa un pescador posee la aspereza contenida del amanecer con brutalidad rompe el agua tironeando y esa figura despega esclipsando el sol tumba los ojos en un instante sobre las tablas aletea con desesperación de una ave baleada lo retiene con fuerza se acaricia su lomo cuántas serán sus escamas se acerca lo que podría ser su oído y susurra canción de cuna fúnebre él desearía atrapar el mundo entero con la misma constricción ahogar el horizonte que expulsa humo de pájaros caudal caudal las estrellas mueren aquí llamaremos caos quizás su forma más pura sea el palpitar de las branquias quema la piel abierta el aire el paisaje mismo caerá en aflicción desterrada de su cuenca y es el caballo tumbándose a la escasa sombra es el niño extraviado lamiendo la sal del desierto es el sirvido de la carne al desprenderse de la costilla los dedos humanos son la maleza más cruel son los mástiles alzados y derivados en un instante de guerra sueña durante la asfixia con los colores y cuerpos turbios siempre tiembla el firmamento malojo a las aguas lanzarse es una ventana al oído del tiempo que hoy margina a los gemidos al punto ciego de un relato en donde las personas siempre terminan arrastradas cuerpos hinchados en el delta del río a punto de quebrarse tres escamas caen sobre las tablas fundiéndose en el agua estancada recuerda el temblor más allá de la asfixia y la sed del pez es la sed del mundo yo ahora voy con dos poemas de la sección pesca de arrastre por tanto tanto con los epígrafes a la bandera la bandera de la carne que sangra en la seda de los maros y las flores del ártico que no existen Samuel Beckett es que un mundo totalmente vivo tiene la fuerza de un infierno Clarice Lispector tras la gruesa capa de merluza y plástico yace una mandíbula de tiburón como el amuleto del presagio de nuestro propio exterminio los vestigios también cantan hoy atravesaron como arpón el hígado de tres aves imaginemos que nuestras extremidades de pronto son las hélices de una turbina podríamos nadar hacia el final del mar donde nos espera una infinita catarata en las fauces de una serpiente y ahora con el último poema de este compilado las viejas voces cantan el último bolero del colar removido tiemba la tierra traspasada por el gancho de las naciones en esto consiste la paz mundial las zonas desérticas abisales como un gran ojo insomne ven caer las cáscaras vacías de los erizos retornan al fondo proclamando que el tedio puede trazar más allá de la luz con su ramaje pantanoso habrá dejado herida en fracciones detente un estigma expandido durante los tañidos de la campana hundida tres marineros muertos escriben sus nombres en el sedimento el pueblo de dios vagó por las noches de un canal que no hacía más que despeñar su áspero como una llamada de los cuerpos del mar como una llamada al dios del látigo hay una oración que aún navega sabemos que los países existen desplegados en un cuerpo sin nombre hay un himno torcido en la lengua muerde a las rotas para comenzar a navegar es necesaria la caída libre como las rocas al borde del canal derrumbe en la nación del plasma y sus hijos perdidos en la última plegaria recuerdan al dios de las piedras huecas en eso el mundo completo se une a la materia pulverizada que devora los peces de las sombras eso gracias querido Gustavo vamos con Rocío Álvarez Godoy hola gracias por sus lecturas fue muy bonito ha sido muy bonito escucharlo de nuevo como en seguidilla bueno mi proyecto se llama en tierra seca y ahora recién estoy más o menos pensando de qué se trata como que no me ha tocado mucho defender o articular una explicación del proyecto pero diría que es el título nace de una como en parte de una insistencia en la infancia como un territorio un territorio en el que nací que me parecía seco y también en parte como una fijación con ciertas cualidades del cuerpo como la vejez o como las cosas cuando cuando se disecan cuando se cuando se mueren un poco y empecé a notar que mis escritos tenían un poco esa como que tendían a esa a ese imaginario y y lo dejé como título y también porque bueno creo que también es como representativo de lo que estamos viviendo ahora como la sequía entonces eso voy a leerle un epígrafe del conjunto que es de Emma Villazón del libro Lumbre de Ciervos no se aleja quien nunca se va sale por la puerta real o irreal y se despide en tono de lluvia ascendente o pájaro enrojece de frío enrojece de frío prematuramente en el balcón sella la casa y barre sobras hueso letra frases tuerce a campo atraviesa una pared la puerta un desaire la corrí ente en chueca leo la pulilla se calcina en una lámpara eso parece más claro petre la superficie su cara si fuera a saltar sobre la mía meter su cuerpo en lo que sí en mi boca llena de ese polvo brilla opaco el interior de una castaña cocida al aplastar qué clase de comunicación lámina de leche en la piel has visto su color no es blanca es amarilla sale de su cuerpo y coge cuando quiere caer la sangre vino abajo la sostuve cada día más mujer se toca el pelo con los dedos juguetea un niño y su razón florece en tierra seca redonda negra parece madurar cuelga cuelga el gajo de su boca la uva un ramo en el ciruelo entre las hierbas se encuentra por instinto lo necesario su padre quiso volar de vista lo tomó en brazos canasta en mano al subir al segundo piso cubrió la puerta y cruzó su pierna entre las mías de un impulso ¿has visto el color de la leche? una huelga de ojos pequeña y verde la boca lejano el árbol carga la llanura del ciruelo su cara en la hierba contraria al instinto su padre la hizo correr déjame liebre entre las brasas recogí frutas duras y un hijo el último ancianos ancianos petrificados a mitad de camino visten musgo y tierra se abrazan a la piedra otro ángulo advierte esa piedra es humana y contempla sombría el avance de esqueletos amarillos en el pie un bosque improvisa esta voz y la penumbra desfigura sus cuerpos extrañas respiraciones la noche confunde y parpadea un astro interrumpido su mediana figura desdobla en la orilla de agua acumulada posa de cañerías rotas de día el sol nos devora estuve mirando los ojos de la anciana más próxima mi abuela esos óvalos café la tomé del brazo para decir no me ves y es justo que un rayo de luz poderosísima un espejo de Dios una epifanía terrible me impida verla real físicamente y cedí la solté dejé de pedir lo imposible caí de bruces a la turba eso gracias muchas gracias 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 por compartir tu proyecto con nosotros y a continuación para seguir compartiendo proyectos y conociendo proyectos y reconociéndolos Álvaro García Hernández buenas tardes el proyecto trabajo poético que estoy o que he estado trabajando durante este taller ha ido evolucionando madurando su nombre es el estómago de los dados tiene una relación con el habitar el imaginar habitar también los espacios urbanos tiene una cercanía con el mundo del trabajo con con los espacios también reducidos espacios a veces y eso procedo a leer entro el tendedero nostálgico de su peso en agua afuera no hay suficiente sol puedo ofender la vista oscura de mis vecinos prendidos al muro los pisos inferiores son de mi clase donde ir sino al centro de este lugar pasamos por el pasillo apretados a dormir junto al montón de ropa junto a los animales que tuvimos y nunca pudieron ser enterrados en el patio por no tener lugar para escarbar la tierra de los maceteros que fundaron una cabeza saliente debajo del comedor con el siguiente se vierte el humo su forma llena los espacios de la liebre respira su evento es memoria foso de oído velador debe correr a la orilla de su cuerpo alguna piedra baja de los torrentes gris se nombra su caída mi garganta abre en el patio semillas de bandil que mis abuelos cierran donde no existe oración por la muerte todo es un cenicero voy con el último el mismo trabajo y dice que dormías en cualquier lugar en las soleras de pie o sobre el agua te acomodabas entre los arbustos la reja y mi sombra ninguna banca asientos libres sentir el pasto húmedo con recelo el rocío de invierno en mis tobillos me quedé adorando cartones grandes de refrigeradores y cocinas nuevas voy calle abajo los relojes avanzan hacia mis riñones busco la cima me sumo al contagio eso muchas gracias muchas gracias querido Álvaro por la lectura bella vamos con la poeta Valentina Araneda hola de nuevo mi proyecto se llama nadar y partió de una manera muy extraña porque estaba mirando los Juegos Olímpicos y dije esto está muy bueno y empecé a crear desde ahí y después ya cuando fui entrando como al imaginario del agua las piscinas y las personas que estaban como alrededor de ese imaginario empecé como a hundirme más y más y más en el agua y desde ahí desde ahí es el trabajo que estoy haciendo ahora aguas heladas 1 una nadadora de invierno conoce el significado del hielo no poder moverse mejor a la cabeza maneja el contexto en que nada en casa abrir el grifo bañera cubos permanecer sumergido 2 siente mirando las extremidades tapar los poros la piel con hielo bellos hechos escarpia ejercitar una caminata de piernas adormecidas brillas pareces un obturador no piensas en nada más el agua a menos dos grados por ejemplo ni en láminas transparentes ni en sus esquirlas flotando la respiración no importa desear moverte sentir al cuerpo hundirse 3 sopla el presente en el agua te dije siempre quise el vapor pasado corrimos a la tienda de mascotas compramos un regalo los acuarios son ventanas de estelas dicen mírate en el desperdicio del aire observa las piscinas los lagos sus espejos una nadadora no ve su reflejo en la espuma escapa al mito se ve en la cuella que deja su cuerpo fumar es nadar en la tierra no se respira el humo sin desear el ahogo perderás el aire ganarás el agua proyección en la hidromancia de un ojo los colores de la ruina bajo el hielo estás tú te tocas nos quemamos pequeñas estacas se clavan cuál será el color de la muerte nos preguntamos narcisas una frente a la otra navaja cortar la lengua guardarla como trofeo en un pequeño frasco sobre el velador es el precio de fluir por las cañerías y el otro tratar y aparecer la pureza de esta materia se mide por su frescura nuestra agua hierve de sumergirse más no poder abrir los ojos espera un cuerpo es menos tenso que el agua flotar no es desafío sino el agua que me cerca en pedazos tejidos armados cosidos intentaron disolver de los ojos la memoria querer borrar es el peso de los cuerpos olvidados en este rincón el olor a cloro perdido en un lago de aguardiente y yo quiero incendiar este estanque poblando ríos entendimos no bastaba con tapar cada línea en el paisaje del agua porque el agua es un cuerpo anónimo y este es como el último país quedarse sin palabras para enunciar decir lo inadmisible que el agua te pertenece por ejemplo muchas gracias Valentina gracias por tu lectura y por compartir tu proyecto para finalizar nuestra lectura y presentación del taller de hoy Felipe Díaz nos cuenta de su trabajo hola de nuevo si bueno mi trabajo se llama hasta ahora un rayo de luz por ejemplo y lo enfoqué con las ganas de quizás tratar de hacer un un paralelismo entre lo silvestre y lo ciudadano quiero rescatar todo lo que tiene que ver con la imagen silvestre con el medio ambiente y la idea de quizás poblar un poquito con ese follaje es la de eso mismo de tratar de sentir cerca esa espesura de estar un poco a campo abierto sí y también ocupo bueno la prosa y nada me ha gustado mucho este taller porque me ha ayudado a corregirlo bastante y espero lo disfrutar la gente experimentada me dijo es la que presta atención a los detalles sin inquietarse sin poner en tela de juicio el vaivén entre el paso del reloj y un gesto aceptar que cualquier indicio de control es comenzar a perder la pelea por negar espacio al aire luego de observar tracenteramente el cielo o el agua que escurre de los muros e incrementa el volumen de las plantas abre los ojos y presta atención la sangre corre y el roce de la abeja en la estrella azul de cordillera salpica polen en tus pómulos por andar cada mañana en busca de un lugar fresco donde poder recostarte y sentir el calor de tus palmas contra el suelo mientras repites ningún estudio menciona al más bello agente polinizador un montón de niños corriendo libres por el bosque 2 no puedes pelar un tubérculo con el filo de un cristal roto ni extraer líquidos limpios del cadáver de un polluelo buscas un paño blanco hecho de lana de alpaca cocida al mediodía sobre la piel de un niño enfermo por comer ayucos aterrizados en sus hombros al dormir a la sombra del nirre un rostro se refleja en el estanque rodeado de un enjambre de mosquitos hace calor en la parte poco profunda del río niños y niñas reciben la corriente afirmados de las piedras escogemos un lugar entre guillayas para recibir luz viento y una vista panorámica de los arroyos que nacen de las cumbres abajo el brazo del río es más ancho se forman los pozones que la gente crea amontonando rocas un nido de tucú que se distingue entre los muros que forman la quebrada veo humo rodean los senderos por donde deambulan alimañas cazadas por zorros y que muy pocas veces pelean con los cóndores por carroña de alguna liebre o reptil que se desbarranca en los faldeos cordilléranos muchas gracias un aplauso para ti y para todas y todos quienes forman parte de este taller de poesía la chascona de la fundación Pablo Neruda en su edición 2022 ya saben quienes nos están mirando atentos y atentos a estos proyectos que pronto deben ver la luz en formato libro a estas escrituras y a estos poetas que nos han regalado un bello año de poesía así que les agradecemos mucho de mi parte les agradezco mucho por haber compartido soy honrado de haberlo hecho y gracias por por la confianza para compartir su verso Malú te dejo para algunas palabras al cierre vale gracias querido compañero bueno siempre es un placer trabajar contigo en primera instancia lo mismo siempre se me olvida darte las gracias a ti en tiempos de pandemia pospandemia desaparición que no creo de la poesía porque la verdad es que a mí me entusiasma cada vez más la cantidad de jóvenes poetas talentosos para mí estos libros cada uno de estos libros ya dejaron de ser proyectos son libros libros que seguramente van a ver la luz dependiendo de la decisión de cada una uno une de sus autores estoy muy contenta también de de cumplir este año 35 años este es un proyecto que ideó Floridor Pérez un gran boeta al que yo quiero mucho Jaime Quezada hay detrás de este taller mucha gente trabajando no solo nosotros que somos los visibles directores del taller porque con el pancho somos directores locos está Fernando Sáenz que ha peleado para que este taller no muera está también Maulén que ha conseguido los fondos para que este taller no muera está Neto González Barner otro gran poeta estoy hablando solo de escritores y poetas que ha ayudado también mucho a la difusión y que la fundación no pierda este taller este es uno de los talleres únicos en Latinoamérica que se dedica a cultivar la poesía talentosa y joven y nada quería felicitarlos a cada una una unos y unes de ustedes por sus textos la verdad que son libros que con una breve muestra queda como gusto a poco de lo que pudimos deleitarnos nosotros con los libros completos así que nada ojalá que los sigan leyendo seguramente como el tiempo pasa y todo da vueltas algún día ustedes van a ser más viejos eso es lo más probable y otros poetas jóvenes van a seguir sus farolas en esta niebla del mundo donde la poesía alumbra a distintas personas por distintos motivos afortunadamente así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber compartido un año de trabajo con sus con sus libros les deseo todo el éxito del mundo a cada una uno y une que esos libros encuentren su tiempo su voz y guíen a otros poetas jóvenes más adelante muchas gracias por todo a cada uno de ustedes y a ti compañeros como siempre otro año más de de trabajo y compañerismo muchas gracias muchas gracias a ti Marlu a todas y todos y también a quienes nos están viendo si ya nos vieron y disfrutaron de esta lectura compártanla difúndanla un montón que se escuche y se conozca estas nuevas voces y nos encontramos pronto por acá mismo que estén muy bien y gracias por por su oreja y su atención chau chau chau